No se hace sentir piedad, yo canto con las misas de burlarte de todos, pero esperé que tus amigos se escaparon de vos. Y a mí me volvió loca tu forma de ser, me volvió loca tu forma de ser, todo lo mismo y tu soledad. Son historias de la noche de la melodía, me volvió loca tu forma de ser, todo lo mismo y tu soledad, son historias en el barro de la melodía. Son historias de la noche de la melodía. Son historias de la noche de la melodía, me volvió loca tu forma de ser, me volvió loca tu forma de ser, todo lo mismo y tu soledad. Son joyas en el barro de la melodía. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video